Jorge Rial versus Duro, Omar, nos peleamos con todo, güey. Yo vine acá a ser amigos y me peleo con todo. ¿Podés creer? Alianza impensada. Rial y Biasati versus Duro de Domar. Increíble combineta, ¿eh? Es la que se armó... ...contra nosotros. Después de que mostramos cómo los medios trataron el caso del hijo de Antonio Grimao y Leonor Manso. Entonces desde ese púlpito, el púlpito de los boludos de la tele, critican. Pero lo que hablamos en aquel primer momento aquí fue de que había entrado golpeado. Durante 48 horas se cagaron de la risa, los boludos se encargaron de hacer informes y todo. Y finalmente se confirmó. Lucas entró golpeado. Muchas veces los periodistas que son muy criticados porque se dedican al espectáculo, dieron un ejemplo para otros que se creen muy encumbrados. Ahora sí, vamos con el informe de hoy. Finalmente, luego de la segunda autopsia, se comprobó que Lucas Revolini Manso no había sido golpeado antes de su muerte. Una revisión a la autopsia realizada en el cuerpo de Lucas Revolini Manso confirmó que durante la detención no hubo golpes y que el joven murió como consecuencia de una neumopatía. Los peritos, incluido el de la familia de Lucas, dicen no hay golpe. Pero no entiendo si Jorge Real dijo que sí había sido golpeado. ¿Cuál es el análisis que hacés de cómo lo trató en los medios? Mira, a mí me pasó personalmente, a mí me cayó 5 menos 5 de la tarde, sin nada de información. Creo que cometimos un solo error, que es el que más nos revientan y todo, porque Luis en un momento en el fragor dice, bueno, podría haber sido violado. Todo lo demás fue cierto, fuimos los primeros que dijimos que había aparecido golpeado. Ahora, todo lo demás fue cierto. Una revisión a la autopsia realizada en el cuerpo de Lucas Revolini Manso confirmó que durante la detención no hubo golpes y que el joven murió como consecuencia de una neumopatía. Me parece que no, ¿eh? Es más, les propongo que volvamos a ese día en el que Jorgito se cansó de pedir centros como si la noticia que manejara fuera un partido de fútbol. Tenemos menos apoyo del que esperábamos realmente, digo, estamos, somos un programa en vivo, sería bueno que nos tiren un centro, sería bueno que nos tiren un centro, tenemos más información nosotros de acá al aire, sin salir del aire y sin tirarnos un centro. Muchachos, estamos en vivo, estamos haciendo televisión, es lo único que les pido. Se agrega algunas cosas más que por ahora ya tenemos que tratar de guardarlo, guardar las formas. Había golpe, estaba golpeado. ¿Eh? Estaba golpeado. Golpeado, tengo entendido que violado también. Sí, sí, semidesnudo. Había golpe, estaba golpeado. Ya teníamos que tratar de guardarlo, guardar las formas. Claro que estos brillantes paladines de la primicia no están solitos en esta. Miren qué padrino los banca. En nombre de toda la gente de este programa, para Antonio Guimau, para El Ormanzo, el abrazo. A ver, han sufrido mucho, han pasado días muy difíciles y la verdad que muchas veces son los periodistas que son muy criticados, porque se dedican al espectáculo, dieron un ejemplo para otros que se creen muy encumbrados, porque hablan de otros temas que les parecen a ellos trascendentes y nos hacen creer que son trascendentes. Ellos se unieron a través de sus e-mails, a través de lo que podían, para dar una mano. Y ese también es un homenaje que nosotros les rendimos. Y siguiendo con... La trifulca entre Jorge Real y... ...los duros de Domar. Veamos esto otra vez. Surgieron novedades en el caso de Lucas, el hijo de Antonio Guimau, Leonor Manso. Salió una foto, pero sobre todo un relato, donde finalmente se corrobora información que dimos acá en Caliente, en ese momento, que nos levantó tanta crítica, tanto fiscal en la televisión, tanto boludo con carné, tanto empleado público. Entonces desde ese púlpito, el púlpito de los boludos de la tele, critican. Pero lo que hablamos en aquel primer momento aquí fue de que había entrado golpeado. Durante 48 horas se cagaron de la risa, los boludos se encargaron de hacer informes y todo. Y finalmente se confirmó. Lucas entró golpeado. Los peritos, incluido el de la familia de Lucas, dicen no hay golpe. Ayer fue un ejercicio periodístico. Uy, creo que me van a tener que disculpar, pero no puedo terminar el informe. Les pido que me entiendan, estoy llegando tarde a mi clase de todos los días. Hola, hoy vamos a hacer un poco de ejercicio periodístico con exclusivo Jorge Real Neto. Vamos a comenzar. Todos juntos, repitan conmigo. ¿Están listos? Ahí vamos. No chequeo, no chequeo, no chequeo la información. No chequeo, no chequeo, no chequeo la información. Así, vamos. Sin chequear nada, absolutamente nada. All right. Tú puedes ser un gran periodista como Luis Ventura. Vamos. Así, sí. Tirando cualquier verdura. Chantajeando. Chantajeando. Uno, dos, tres. Vamos. Ejercitando el periodismo. Como como el Rinaldi. Todos juntos. Chantajeando. Sí. Chantajeando. Un, dos, tres. Chantajeando. Chantajeando. No, listos. Extorsión. Operación de prensa. Everybody. Vamos, Blanquita. Así. Sigan buchoneando. Buchoneando. Un, dos, tres. Buchoneando. Buchoneando. Jorge Real. Jorge Real. Ayer fue un ejercicio periodístico. Durísimo. Perdón. ¡Oh! ¡Qué genial! Vamos. A ver.